Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad, soy León Ramos Y yo, Iram Camarillo, esta semana hablaremos sobre cómo el hardware libre puede evitar el espionaje Facebook, deja que te busquen por tu número telefónico de seguridad Y CoinHype, cierra operaciones Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales El hardware libre puede evitar el espionaje El internet de las cosas ya está aquí, y cada vez hay más equipos conectados a internet con acceso a nuestra información personal Muchos de ellos son los vehículos perfectos para realizar espionaje industrial o gubernamental Del archivo El espionaje es un tema que se encuentra vigente En el 2017, el gobierno de Estados Unidos acordó una ley para evitar el uso de antivirus de la marca Kaspersky Por sospecha de filtración de información En diciembre del 2018, una engeriva de alto nivel de Huawei fue arrestada en Canadá Por solicitud de las autoridades estadounidenses Acusada de encubrir violaciones de Huawei a las sanciones establecidas contra Irán Es muy probable que, en los dispositivos producidos bajo patente, existan microcontroladores o chips Que puedan saltarse los controles de software, ya que estos se encuentran en una capa muy inferior Estos equipos pueden filtrar información a sus fabricantes o a los gobiernos de los mismos Claramente, si quieres mantener el control de tu información, deberás optar por dos posibles caminos El primero es confiar ciegamente en un fabricante de renombre, del cual tendrás que tomar en cuenta su país de procedencia Por ejemplo, si compraste un equipo Cisco, tus túneles VPN están disponibles para ser intervenidos rápidamente por agencias americanas Si por lo contrario, adquiriste un equipo Huawei, se rumora que existe un chip que le permite acceso a un backdoor o similar, pero al gobierno chino Del archivo Un backdoor o puerta trasera, consiste ya sea en un malware o en un pedazo de hardware Que le permite acceder al atacante, al sistema vulnerado y tomar control total del mismo Todo esto sin ser descubierto para mantener el mayor tiempo posible la capacidad de control Si esa opción no te convence porque no puedes decidir a qué superpotencia apoyar, puedes optar también por el segundo camino Que es usar Open Hardware o Hardware Libre Del archivo El Hardware Libre son aquellos dispositivos cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público Lo que garantiza que conozcas en su totalidad los componentes que lo integran Al ser las especificaciones y diagramas del Hardware Libre del dominio público, es más sencillo que organizaciones preocupadas por su seguridad Los auditen y soliciten cambios o mejoras para incorporarlas a las futuras versiones Así que ya lo saben, el Hardware Libre puede ser una buena opción para evitar el espionaje Facebook deja que te busquen usando tu número telefónico de seguridad Durante años, Facebook había estado molestando a sus usuarios para asegurar sus cuentas con la autenticación de dos factores Por sus siglas en inglés, Two Factor Authentication Del archivo El doble factor de autenticación Conocido como Double Factor Authentication o 2FA Es una forma de incrementar la seguridad de los sistemas Se pide a los usuarios que ingresen su número de teléfono Así, al iniciar sesión, recibirán un mensaje SMS con un código que deberán escribir para entrar exitosamente También puede realizarse con un token o dispositivo virtual, como es el caso en los portales bancarios El año pasado salió a la luz que Facebook estaba usando los números telefónicos de seguridad en su publicidad dirigida Tras esta revelación, Facebook prometió desactivar la posibilidad de búsqueda por números telefónicos el abril pasado A raíz del escándalo de Cambridge Analytica Por eso ya no puedes obtener resultados si ingresas un número de teléfono en la barra de búsqueda de Facebook Para encontrar el perfil sin tenerlo entre tus contactos Aún así, puedes usar ese número telefónico de otras maneras Una de esas otras maneras pudiera ser el guardar el número de teléfono en tus contactos Y cuando Facebook extraiga ese contacto de tu teléfono, pensará que tienes permisos para buscarle A fin de cuentas, puedes usar cualquier número de teléfono para encontrar el perfil de Facebook Asociado a ese número El servicio CoinHive cierra operaciones El pasado viernes 8 de marzo del 2019 CoinHive, un servicio que permite a los sitios web usar las computadoras de sus visitantes Para minar criptomonedas, como Monero Terminó todos los servicios de minería para cerrar operaciones Del archivo La minería de criptomonedas consiste en colocar uno o varios equipos de cómputo A resolver problemas matemáticos basados en un algoritmo previamente estipulado A cambio de una remuneración por transacción Dicha remuneración se paga, en este caso, con la criptomoneda Monero Los usuarios tendrán hasta el 30 de abril de este año para retirar sus moneros o cambiarlos Del archivo El servicio de CoinHive se lanzó en 2017 Como una forma de minar criptomonedas en el background del sitio web Convirtiendo el poder de procesamiento de los visitantes en ganancias financieras para los dueños del sitio Algunos sitios fueron directos con los visitantes acerca del uso del minado Especialmente el sitio de Web Noticias Salón y UNICEF Pero muchos otros evitaron dolosamente dar aviso O bien encontraron el código Javascript para su sorpresa después de un ataque de malware cripto jacking Con el tiempo los bloqueadores de anuncios y los antivirus Aprendieron a identificar y bloquear el código de minado Así los visitantes podían evitar el alto uso de sus procesadores Prolongando la duración de su batería Y disminuyendo considerablemente los ingresos de estas plataformas Nos despedimos deseando encontrarlos en nuestra próxima emisión Esperen más noticias de seguridad y como siempre Hasta la próxima creadores Suscríbanse o síganos para escuchar más noticias como estas Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!